Y le ponemos un poco de acción a la mañana porque arranca un campeonato de esgrima. Rosario Ezebe y Fede Marcucci está con este tema. En guardia, Fede. Sí. En guardia. ¡Paz! Así es, nos vinimos al Club Atlético Provincial. Como ustedes ven, Rosario 2024, campeonato sudamericano de esgrima. Participan precadetes, cadetes y juveniles. La actividad que ya ha comenzado hace un ratito nada más y se va a desarrollar hasta el sábado aquí inclusive. Nos marcaban más de 400 atletas de 11 países distintos han venido aquí a Rosario. Bueno, estamos con Guillermo Robiti que es el presidente de la Federación de Esgrima de Santa Fe. Bueno, Guillermo, las sensaciones de recibir en Rosario un evento de esta magnitud. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Federico? Y la verdad que es un sueño hecho realidad porque hemos tenido una convocatoria extraordinaria. Como bien vos decías, más de 400 atletas, asistencia de todos los países completa, incluso Panamá, que es invitado a la Confederación Panamericana. Así que un éxito para nosotros. ¿Cómo es el formato de este certamen? Bueno, ha comenzado hoy, se culmina el sábado. ¿Cómo se va a desarrollar durante estos días la actividad? Bueno, es de hoy lunes a sábado inclusive. Comienza a las 9 de la mañana. Terminan las finales 18.30 y luego premiación. Y la modalidad es, durante la mañana comienzan las series de eliminación y después se van a... Perdón, las series... Sí, las pools de eliminación y después los cuadros sucesivos de finales durante el resto de la tarde. De las diferentes categorías y modalidades. Bien. ¿Y los chicos y chicas de qué edades son? Bueno, esto parte de 14 años hasta 20 años la categoría juveniles. Bien. O sea que estamos hablando entre 15, 16, 17 años. Sí, sí, 18, chicos de 20 años, que es la categoría más competitiva, la categoría juveniles. Bien, buenísimo. Y también le vamos a preguntar a Celina Huelga, que es la coordinadora de este evento. Bueno, ¿cuánto ha llevado, no? Me imagino muchos días, mucha preparación. ¿Cuáles son las sensaciones? Hola, qué tal, buenos días. Sí, esto lleva un año de preparación, desde que nos presentamos como candidatos hasta que salimos elegidos, que estamos preparando esto para tener uno de los mejores eventos en Rosario. Este evento cuenta con la particularidad que es el primer evento en Rosario Deportivo Sostenible y en nuestro deporte, con varias acciones que estamos llevando a cabo. A cada atleta se le entregó una botella ecológica recargable. Tenemos puestos de hidratación por todo el predio de la competencia y también impuestos de reciclaje para contribuir también con la ecología. Y como pudieron ver, tenemos una pantalla LED reemplazando los tradicionales banners también para reducir el consumo de plástico y cuidar el planeta. Estas iniciativas, bueno, ¿cómo surgieron? Bueno, también tenemos entendido que colaboró la municipalidad, vemos voluntarios, bueno, muchísima preparación. Sí, hay voluntarios de la municipalidad de Rosario que nos dio su apoyo. Tenemos el apoyo del Comité Olímpico Argentino, la Comisión de Sostenibilidad y Deporte. Nos dieron una mano grande con todo el proyecto de sostenibilidad y también siguiendo las normas de la Federación Internacional de Esgrima para todo lo que es sostenibilidad y deporte. Así que la verdad que muy contentos. Bien, ahí escuchaban, entonces, ¿no? Vamos a hacer esto desde hoy hasta el sábado inclusive, con entrada libre y gratuita. Vemos banderas, por ejemplo, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, de todos los países que han venido, han colmado aquí el Club Atlético Provincial. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que salga todo como ustedes los planearon. Hoy recién primer día, así que semana larga se viene. Muchas emociones, así que muchas gracias por todo y, bueno, bienvenidos. Los esperamos acá en el Club Atlético Provincial. Bien, cerramos también aquí con Guillermo. Sí, sí, hacemos aquí la invitación, entonces, de aquí al sábado. Está abierto que venga la gente de Rosario, que vengan colegios que quieran visitarnos, pueden venir. Hay un montón de espacio disponible en el estadio, así que los esperamos. Bien, acá nos preguntan, vamos a ver si nos podemos ayudar a hablar con alguno de los chicos que tengamos aquí presentes. Vamos, cerramos con esto. Si alguien nos quiere dar un testimonio bien, bien, bien cortito, que haya participado. A ver, ¿cómo estás? Puede ser bien, bien cortito. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Javiera. Javiera, ¿de dónde sos? De Chile. De Chile, bueno, viniste a competir aquí a Rosario. Sí. ¿Y qué sensaciones te llevaste? Estoy bastante feliz. Me gusta venir, me gusta el ambiente. ¿Qué edad tenés? 14. 14. ¿Hace cuánto que haces esgrima? Hace 8 años. ¿Y qué representa para vos? 14, 8, desde muy chiquito. Sí, empecé a los 4, 5 años. Hace bastante, la verdad. ¿Y te gusta? Me encanta. Soy muy feliz haciendo esto. ¿Primera vez que viniste a Rosario? Sí, mi primer soy americano. Bien. ¿Y cómo fue la actividad recién? Para la gente que no conoce tanto, ¿qué consiste? Viene lo que disputaste. La verdad es que está todo perfecto. Me encanta absolutamente todo lo que hay acá. Está perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. ¿Cuántos vinieron de Chile? De Chile, de Florete Femenino, vinimos 4. Muy bien. Y está la ilusión, ¿no?, de ganar, de llevarse una medalla, un premio en este sentido. Sí, pero yo vine aquí a hacer lo que sé, lo que me gusta y con lo que trabajé, porque trabajé este sudamericano. Sé que haces hasta el sábado, ¿no? Sí, compito también en cadete, así que me van a volver a ver. ¿Y cómo estuvo ayer el acto de inauguración, por ejemplo? Con esto cerramos y te despedimos. Fue increíble, fue súper bonito. Estoy muy feliz con lo que hicieron acá en Argentina. Bueno, bienvenida a Rosario y muchísimas gracias. De nada. Bueno, completísimo entonces. Sí, grande cadiera. Ya saben, el sudamericano Esgrima, aquí en Provincial. Sí, desde muy chiquita arrancó Esgrima, con 4 años. Bueno, ahí escuchaban lo que representa, ¿no? Rosario ya consolidada como sede de grandes eventos deportivos. Se confirmó lo de los Juegos Ode Sur. Así es. Tuvimos, bueno, los Juegos de Playa, los Juegos de la Juventud, no hace mucho también. El Club Provincial también protagonista siempre como sede de grandes eventos del futsal. Y ahora este torneo sudamericano de Esgrima, realmente ya instalado como sede de grandes eventos deportivos Rosario. Y qué tempranito arrancaron, Fede, ¿eh? Una grilla que se ve que tiene muchas competencias previstas acá el sábado. Exactamente, sí. Todos los días de aquí al sábado, con entrada libre y gratuita, a partir de las 9 de la mañana, ya saben, aquí en el Club Atlético Provincial. Nosotros nos quedamos hasta aquí. Lo máximo que podemos pasar. Yo realmente no me animo a pasar más allá de eso. Pero es un deporte que realmente vale la pena y mucho conocerlo. Súper interesante. Como ven, hay jueces, hay público en la tribuna con sus banderas. Está la colaboración de la Municipalidad. Bueno, un evento que se viene desarrollando de gran manera, con mucha concurrencia de público. Y que nos va a tener a Rosario, ¿no? Como el epicentro de la Esgrima aquí en nuestro país. Y esto les contábamos, ¿no? Diferentes testimonios, ya saben, para venir aquí al Club Atlético Provincial. Tal cual. Y además esto trae, por supuesto, movimiento en el sector gastronómico, en el hotelero, en el comercio. Porque toda esa gente va a convivir con nosotros estos próximos 7 días. Así que no deja de ser también importante para la ciudad recibir un evento de estas características de nivel sudamericano. Ponete casco, Fede, si te acercás a alguna espada. Cuidado, ¿eh? Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.